Ya para muchos es un gran hombre, de corazón va por la ciudad Igual, igual que una pena madura, Andrés Peralta ahora es concejal Gran concejal, ahí será concejal, conmigo personal, ah, ah, el gran concejal Y mientras otros se pelean, Peralta madura con la ciudad Buscando todo por hacer de Arica, la gran ciudad que debe ser más Por la ciudad, por la buena vida, por demostrar que él puede más Y por crear una ciudad más limpia, Andrés Peralta es el concejal Gran concejal, ahí será concejal, tu amigo personal, ah, ah, el gran concejal Lo tienes claro, es el más cercano, tu amigo personal, tu amigo concejal Andrés Peralta es de Arica, Andrés Peralta concejal Gran concejal, él será un concejal, tu amigo personal, ah, ah, el gran concejal